Dios es nuestro protector. Salmo 91, 3, 13. La forma en que Dios protege a sus hijos se hace evidente conforme continúa el Salmo 91. Los versículos 3 a 13 se refieren a la capacidad del Señor para liberar a los suyos cuando se enfrenten a diversos tipos de ataque. Entre ellos se hallan el lazo del cazador y la peste destructora, pero el creyente puede hallar su refugio en el Señor. Las plumas del versículo 4 simbolizan su tierno afecto y el escudo y la adarga lo fuerte y completa que es la protección divina. Muchos creyentes pueden dar testimonio de esa seguridad porque se han escondido en la protección de la presencia divina de forma muy parecida a lo que hacen los pichones cuando se esconden debajo de las plumas de la madre. Los versículos 5 al 7 describen el efecto de esta protección, la ausencia de temor aun cuando las tribulaciones rodeen al creyente. Cuando pensamos en que el temor suele ser igualmente peligroso, sino más que aquello que lo causa, esto solo constituye una gran bendición. Unamos esto con las promesas prácticas sobre la protección divina que aparecen en los versículos 9 al 13 y la seguridad que da a conocer a Dios se convierte en algo lleno de vida. Dios ofrece a quienes lo conocen la protección de sus ángeles ante el peligro. Esta protección depende de algo superior a la capacidad humana. Dios protege de manera sobrenatural a los que lo aman. Los creyentes nunca deben hacer una mala aplicación de estos versículos como la hecha por el diablo cuando tentó a Cristo. Vea Mateo 4.6 Pueden hallar gran consuelo en la seguridad que proporciona el conocimiento de Dios. ¿Cómo concilia el Salmo 91.3.13 con la realidad de que hay ocasiones en que la gente piadosa se enfrenta al peligro?